Los españoles tiramos a la basura 179 kilos de alimentos cada uno de nosotros al año. ¿Me parece mucho o poco? Pues yo no tiro nada directamente. Si hay pan duro, lo tuesto. Nunca empujo la nevera hacia atrás. 179 kilos cada uno. Medio kilo al día. No está mal, ¿no? Pues lo primero, intentar que quede poquito en el plato. Y lo segundo, pues congelar mucho, mucho a la nevera y comer mucha sobra. ¿Ustedes cómo lo hacen para no tirar alimentos a la basura? Es que yo tiro comida. Yo tiro comida, se me estropea. La fruta, la verdura. Con la edad que tengo ya no voy a hacer nada. Si compras en el mercado tradicional y en el mercado de barrio, que la fruta no lleva tanto tiempo en cámara, a lo mejor un 5 o un 10% más, que te cuesta, pero el sabor es mucho mejor y aparte que el sabor es mucho mejor, tiras menos comida. Yo creo que, a ver, se debe a que la gente se pone en el plato más de lo que de verdad come. Lo que hago es ponerme poco y si quiero más, pues me vuelvo a poner un poco más. Pero no me pongo, me lleno el plato y luego digo, ah, bueno, pues ya no quiero más, lo tiro. Alguien está desperdiciando los 150 que yo no desperdicio, es fijo. Porque no es por nada, pero en mi casa tirar no se tira nada. Que compras, que ritmo llevas, no lo dejes que se pudra. Es tan fácil como abrir la nevera y mirar. Si tienes que comer dos días lo mismo, no pasa nada. Pero vamos, que no hay magia, es sentido común. ¡Gracias!